Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en Huawei P Smart 2021. Para eso hay que deslizar hacia abajo y deslizar de nuevo para ver más opciones. Y la opción de grabar la pantalla se encuentra aquí. Pulsamos aquí y el teléfono ya está grabando. Aquí podemos desactivar el micrófono. Y aquí podemos terminar la grabación. Y los vídeos se guardan en nuestra galería. Abrimos galería. Vídeos. Y la grabación se encuentra aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.